Hola sexys, en este video les quiero enseñar este producto que me envió Influenster completamente gratis para que yo lo usara y diera mi opinión es gratis lo que te manda Influenster si te registras pero tiene que llegar a una dirección de Estados Unidos y hacen encuestas, por ejemplo, a mi me preguntaron que si yo sufría de insomnio entonces contesté la encuesta y me mandaron este producto me gusta que me manden este producto, ¿saben? porque la marca VIX, a mi me gusta el jarabe de cereza que venden de esta marca VIX es el que yo uso cuando me siento así enferma de la tos entonces yo ese jarabe me encanta porque además de que sabe muy rico a cereza si me quita la tos y me duermo tan rico de verdad que amaneces como bien aliviada de la garganta, bien padre pero este también es un jarabe pero no es para la tos es de la marca VIX, es para dormir aquí dice que te lo tomas y puede ser en pastilla o puede ser en jarabe el jarabe sabe a berry te la tomas y en 20 minutos te quedas bien dormida y que amaneces como bien, bien refresca, como se dice, o sea, como que bien fresquecita bien, aquí se refresca, sí, pero ya me imagino como... ¿qué es lo que quieren decir? porque miren, por ejemplo, yo no tengo tos ¿y a poco me voy a tomar el jarabe para la tos, nada más para dormirme? pues no, entonces por eso este jarabe pues es solamente para dormir no para tos entonces, ay, me gustó bastante que a mí me encanta el jarabe y ahora probar este producto para dormir no crea hábito y duerme de 7 a 8 horas que son las suficientes para levantarte ya así bien padre y bueno, esto no se recomienda tampoco estar tómelo y tómelo y tómelo pero hay veces que dices tú ay, ¿por qué no me duermo? bueno, aquí probar este producto me mandaron esta cajita con dos contiene dipenidramin que es la sustancia que te hace caer rendida y aquí dice, es una muestra, no es para venderla y sí, yo me tomé una para hacer este video y para platicarles pero de verdad que yo nada más me di cuenta que era de esta marca y dije no, aunque no me la tomé ya sé que esta marca Vixi sí ayuda mucho también para dormir por el jarabe entonces yo tengo ahorita también jarabe no me lo he acabado porque ya no lo ocupé pero creo que ahora también voy a tener este producto aquí en mi casa porque sí, a veces es cierto que hay veces que yo me duermo tarde porque quiero porque quiero estar haciendo algo en la computadora pero también hay veces que ya te quieres dormir y no puedes y es bien feo entonces este producto está bastante recomendado en sus dos presentaciones en pastilla o en jarabe qué rico sabe a perro y el jarabe qué padre que me manden productos de las marcas que son mis favoritas yo te mando un besito gracias por verme y nos vemos en una siguiente en un siguiente video bye 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 Gracias.